Icubefan.com es una red profesional panafricana que reúne a profesionales y entidades de toda África para establecer contactos, encontrar empleos, compartir oportunidades y vender sus servicios. Hemos lanzado Icubefan.com como un servicio de línea que ofrece una oportunidad para que los jóvenes encuentren el trabajo de sus sueños y que las compañías africanas contraten a los mejores candidatos. Desde entonces, hemos crecido hasta convertirnos en una red profesional panafricana, líder con miembros y entidades de toda África. El equipo de Icubefan está trabajando continuamente en nuevas herramientas para crear aún más oportunidades para que los profesionales y las entidades de toda África puedan atender las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si es nuevo en Icubefan.com y tiene alguna pregunta, no dude en contratar con nosotros.